...en la segunda mañana de las 7.50. Estamos Víctor Hugo con Matías Halpi, el docente que fue despedido. Nada más y nada menos presta atención a la audiencia por utilizar frente al alumnado y de forma didáctica, educativa, la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. Por ese motivo fue desanteado y se quedó sin trabajo. Es así, una clase, vos, como siempre, utilizando la carta de Walsh como material educativo y hubo una sanción por esa clase. Así es, como te decía, yo es un material didáctico que utilizo hace más de 6 años. Lo he utilizado en un montón de escuelas, nunca tuve problemas. Y acá lo que primero arrancó como un comentario despectivo de la dueña del colegio rápidamente escaló en una serie de mails, reuniones y tres semanas después de la clase en cuestión estaba despedido de todas las materias que yo he dictado en el colegio. Estamos hablando de una escuela privada. Sí, una escuela privada del barrio de Belgrano que se llama St. Margaret's School. ¿Y la directora observó la clase? ¿Fue ahí? ¿Estuvo merodeando mientras vos estabas frente al alumnado? Sí, la directora continuamente tiene como estas prácticas de vigilancia continua. Y bueno, se asomó a la ventana del aula y justamente yo creo que no se negó entrar en ese momento porque vio que todos los chicos y las chicas estaban prestando mucha atención. Pero después me estaba esperando en la sala de profesores para preguntarme qué había dado. Y bueno, después, como te decía, en el mes hicieron los cuestionamientos. Yo expliqué que la carta está absolutamente comprobada, la velocidad de la información. Es parte de las recomendaciones del Ministerio de Educación, tanto de nacional. ¿Está en la currícula? Está en la currícula. Y es eso, las escuelas privadas no pueden hacer lo que quieren. Tienen que respetar los diseños curriculares que se establecen a través del Consejo Federal de Educación en el que participan ministros de todas las provincias y de la nación. ¿La clase de historia de qué era la clase? Una clase de sociedad y Estado. O sea, que si es una materia en la que hay que abordar la problemática de la dictadura y del terrorismo de Estado, es esa. Es indudable. No se puede evitar ese tema. Imaginabas un final así, que por usar justamente, además, un documento histórico, García Marquez dijo que es una obra maestra de periodismo universal, y sin embargo vos te dejas en la calle. Sí, no, la verdad que no me lo esperaba. Ya te digo, escaló todo así como demasiado rápido. Aparte, en la escuela, este año me habían ofrecido una materia nueva, porque supuestamente estaban contentas con mi deuda boño. Y bueno, y eso, a partir de este hecho, a las tres semanas estaba en la calle. Así fue muy sorpresivo y muy diente, porque cuestionaron toda mi metodología para dar clases en base a palacias y cuestiones sacadas de contexto, para tratar de hacerme sentir mal. Por un momento casi lo logran, pero con el apoyo de otros colegas docentes, la verdad que, bueno, dice, no, eso hay que frenarlo, y decidí escribir esta carta, y bueno, afortunadamente se hizo viral. Bueno, ahora una protesta en un rato, una concentración acá en la puerta de la escuela. Sí, acá en la puerta de la escuela, Sucre 3668, vamos a estar acompañados por el organismo de derechos humanos, madre de línea fundadora, hijos, la agrupación de familiares de genocidas y suficientes que se revelan contra esos mandatos familiares de silencio. Bueno, sindicatos, ADEMIS, ADOP, UTES, y una cantidad de apoyos impresionante. La verdad que también me sorprendió la cantidad de apoyos recibidos, mensajes muy lindos también de familiares desaparecidos, de la propia hija de Rodolfo Bolsch, de Patricia Bolsch. Así que muy contento con la repercusión que estamos haciendo. Por último, ¿te condiciona a vos a partir de ahora para adelante o vas a seguir usando la carta de Bolsch como material de estudio? No, yo voy a seguir usando la carta de Bolsch, obviamente, porque está perfectamente fundamentada. Y yo hago esto justamente para ponerle un límite a estas escuelas ciudadanas que se creen que pueden hacer lo que quieran. Porque sé que cada tanto vuelve a aparecer una situación así en otra escuela, y eso es lo que tenemos que frenar. Muy amable, muchas gracias, ahí estamos con vos, ¿eh? Gracias. Ahí está, Víctor Hugo, la palabra. Matías Halpin, despedido de la escuela Santa Margarita, de Sucre 3638, en el barrio porteño de Palermo. Acá estamos nosotros, se va a hacer un alto minuto nada más. Despedido por utilizar, trabajar, la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Bolsch. ¿A qué le tienen miedo de esa carta? Es un informe de la situación, un diagnóstico perfecto de los primeros 365 días de la dictadura, en aquel momento presidida por el primero de los tres dictadores, por Jorge Rafael Videla. El primero de los cuatro dictadores. Y es un dato tan preciso en el económico, es un dato tan preciso en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, es un dato tan preciso sobre el futuro inminente, que por supuesto se ha constituido en una suerte de monumento periodístico y también literario. Porque por momentos tiene giros como la miseria planificada, que también gritan con cierta dosis de poesía lo más aterrador que nos había pasado hasta ese momento en la historia política, económica, social y cultural de la República Argentina. Escrita con el dolor de saber que seguramente era su condena a muerte y quizás corriendo el peligro, como él mismo dice, de no ser escuchado. La mañana. Una señal.